Todas las canciones se parecen a tu nombre Si supiera dónde empieza el horizonte Todas las miserias, las traiciones, los reproches Se terminan cuando empieza nuestra noche Si pudiera descifrar el bordado de tus manos El latido primordial, la sonrisa que creamos Cada nuevo intento nos construye entre temblores Los cimientos que sembramos hoy son flores Llega un nuevo invierno, van tiñendo sus colores Y diciembre nos regala nuevos soles Si pudiera terminar el bordado de tus manos El latido primordial, la sonrisa que creamos Si pudiera terminar el bordado de tus manos El latido primordial, la sonrisa que creamos Creamos y creamos El latido primordial, la sonrisa que creamos